En hora buena, la INPUB primero de mayo de Villa Clara mantiene con un buen ritmo la reanimación de sus producciones. Con el sello que las distingue, este año se trabaja en 13 líneas productivas en función de las demandas y necesidades de la economía cubana y de las actuales condiciones tecnológicas. Con una gran aceptación y calidad, se destaca la fabricación de cafeteras, ventiladores, cocinas domésticas, fregaderos inoxidables, luminarias, puertas exteriores, caja de agua, entre otras producciones destinadas a programas de la revolución y a la red comercial. Significativo resulta para este colectivo, Vanguardia Nacional, fundado en 1964 por Ernesto Che Guevara, el rescate en el actual año del refrigerador modelo tradicional y la incorporación a la producción del nuevo modelo FROX, es decir, el de congelación seca. En estos momentos se trabaja en la confección de piezas y en la terminación del utillaje para iniciar a mediados del mes de abril el ensamblaje de 2.000 refrigeradores. Un buen año se augura para la INPUB de Villa Clara, que hoy posee toda la materia prima para garantizar un plan de venta ascendente a los 23 millones de pesos en moneda total. En Villa Clara, Belkis Vidal, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.